¡Suscríbete! Pensando ya en lo que va a ser el comienzo del campeonato, ¿para cuándo lo piensan? ¿Ya tienen una fecha confirmada? ¿De cuándo sería? Confirmado, nada. Bueno, el lunes tuvimos un clima medio-medio, llovía, así que charlamos un poco, el preparador físico nos gestió y bueno, lo que hablamos fue un poco que por este tema del coronavirus, lo único que nos permitieron fue, bueno, el año pasado no jugamos y este año, ahora en febrero, jugaríamos un torneo de verano, pero todavía no hay nada confirmado, no sabemos si vamos a jugar amistosos, bueno, en Alta Gracia está permitido jugar amistosos, así que capaz vamos a jugar amistosos allá, pero bueno, todavía no sabemos nada, no hay nada confirmado. Fue un año muy complicado, ¿no? Digo, porque no se pudo jugar el campeonato, no se pudo también llevar adelante los entrenamientos, más allá de que seguramente se han juntado, de que han tenido alguna que otra de las actividades físicas, pero fue un año totalmente atípico y complicado, imagino que en un momento también donde se encontraban de buena forma para poder jugar ese torneo en el último año. Sí, la verdad que fue un poco bajón el año, porque ya veníamos con ganas de volver a ascender, teníamos como eso que nos había quedado de haber descendido y queríamos jugar el año pasado, pero bueno, no pudimos, pero bueno, ahora, o sea, dándolo todo para volver lo mejor que podamos, de la mejor forma posible y bueno, metiéndole desde ahora, también tuvimos que empezar tarde la pretemporada por el mismo tema, así que, nada, poniéndole todas las energías positivas que se puedan y para poder volver. Bien, fue el 2018, el año que consiguieron el gran ascenso, ¿no? Para estar en la máxima categoría, ¿no? ¿Recordás cómo fue ese momento tan importante y cómo se fueron dando los últimos encuentros cuando ya tenían la chance concreta de concretar ese ascenso tan esperado también durante muchísimos años? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, para mí es uno de mis recuerdos más lindos jugando al hockey y bueno, me acuerdo que uno o dos partidos antes del día del ascenso, estábamos jugando un partido en el club y viene nuestro entrenador, habíamos perdido, habíamos empatado, no me acuerdo bien cómo había salido, y viene nuestro entrenador y nos hace una ronda y dijimos, chau, o sea, con esto ascendimos. Y viene y nos dice, chicas, estamos a esto, qué sé yo, ahí como que se hizo esa ilusión que para mí nos impulsó al partido con la U, que fue el día que ascendimos. Y nada, yo me acuerdo de ese día y, o sea, yo miro videos de ese día y, o sea, se me pone la piel de gallina, es muy lindo para mí. Y bueno, me acuerdo que en el primer gol estaba dentro de la cancha y lo gritábamos como nunca. Y bueno, en el segundo yo estaba afuera, pero te juro, fue uno de los mejores momentos de mi vida. Sin duda. Y además, digo, también para contarle a la gente de nuestra ciudad y también de buena parte de lo que es el Valle de Punilla, que el hockey durante muchos años intentó y quizás estuvo cerca también durante muchas temporadas de concretar el ascenso y por ahí siempre pasaba algo, faltaba un poquito para llegar a ese lugar, ¿no? Y finalmente se pudo dar, digo, más allá de lo que fue después, pero en ese momento fue con mucha felicidad. Sí, sí. El club había ascendido, pero hacía muchos años, imagínate que había ascendido mi mamá. Y ya jugó el hockey también, entonces. Sí, sí, en el club. Habían ascendido y también un año y descendieron y después no volvieron a ascender más hasta nosotras. O sea, el club tiene pocos ascensos y por eso es como una meta y un objetivo para nosotras, que somos el equipo nuevo, de subir a la A y quedarnos ahí y hacernos un club de A, porque ya estamos siendo un club más grande, hicimos ya otra línea, la línea B del club. Entonces, está bueno que hagamos crecer el club, ya que somos las que tenemos el poder de hacerlo. Entonces, meterlo con todo para que las chicas que vienen atrás de nuestro la tengan mucho más fácil que nosotras. Bueno, y digo también para contar la competencia que hay dentro de lo que es el hockey de Córdoba. No es un torneo fácil, hay equipos realmente muy fuertes. Decías también lo de la conformación de la línea B, que muchos equipos de Córdoba también se lo tienen durante los últimos años. Y digo que también es para marcar lo que significó ese ascenso. No era fácil, no era simple y los encuentros son realmente muy difíciles cuando tienen que jugar en Córdoba, por ejemplo. Sí, la verdad que, o sea, el esfuerzo que uno le tiene que poner y el entrenamiento que tiene que dar para poder jugar al nivel que es el torneo A de Córdoba es mucho. Hay clubes que son muy grandes, el primero de Córdoba es un club muy fuerte que fue a jugar a Buenos Aires, jugó contra River. O sea, son equipos que están pisando fuerte en Argentina y que yo siento que no debería ser tan grande la brecha, que todos los clubes deberíamos crecer y poder estar a ese nivel para que podamos estar al mismo nivel que Buenos Aires. Yo siento que el torneo de Buenos Aires es muy fuerte y que Córdoba podría estar en ese nivel. Si todos los clubes siguen metiendo, hay clubes como la Asaya Universitario que están pisando muy fuerte acá en Córdoba. Y bueno, una de las metas del Carlos Paz Rugby es poder llegar a ese nivel y hacer buenos partidos. Bien, y contanos también un poco de tu función dentro de la cancha, ¿cuál es tu posición? Yo suelo jugar o de volante por cualquiera de los lados, menos el centro, y de delantera. Es depende del entrenador, algunos me ponen... ¿Derecha sos? Sí, 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 sí. A algunos les gusta más de delantera, otros de medio, a veces por la posición en un mismo partido, depende. Bien, y lo de la selección de Córdoba que también sabía que tuviste la chance, ¿no? En su momento de poder ser parte, imagino que también, digo, más allá de lo que es el equipo, desde lo personal también muy contenta vos con eso. Sí, yo siempre me gustó jugar en el seleccionado de que soy chiquita. La primera vez que me dejaron afuera no me gustó y dije, nunca más. Y bueno, a partir de ahí siempre entrené, me gusta entrenar, además me gusta mucho jugar al hockey. Entonces, como que ese objetivo también te hace querer mejorar también. Bien, y en cuanto a la cantidad de jugadoras y con esto que decías de la conformación de la línea B, muchas chicas jóvenes que se han sumado también durante los últimos tiempos o cuesta un poco por ahí de que se sumen. Y es muy difícil ya que vivimos en una ciudad bastante chica. La cantidad de jugadoras es limitada muchas veces. Además que llega una edad que las chicas empiezan a estudiar y dejan de ir o algunas consiguen trabajos y se les es imposible ir. Entonces, a veces tenemos un poco de lío con el tema de las jugadoras. Pero bueno, los equipos se siguen manteniendo. Se mantienen, es verdad. Sí, siempre hay chicas que se van, hay chicas que se van y vuelven, otras que se van y nunca más. Pero bueno, yo creo que en todos los clubes pasa eso. Bien, y lo que sí sucedió también, y lo digo porque conozco en este caso de que muchas jugadoras que por ahí jugaban hace 5 o 6 años, hoy por ahí siguen teniendo también su lugar dentro del equipo, que están desde la comisión también acompañando. Y eso me parece que va llevando a que las que se van sumando por ahí sea un poquito más fácil. Como decías y contabas que también sería importante para más adelante, ¿no? De que las chicas que hoy son de las inferiores que el día de mañana ya se consideren un equipo de la máxima categoría. Sí, hay chicas en el equipo de primera que hace muchísimos años que juegan en la primera. Y chicas, una chica que es un año más grande que yo, ya hace como 4 años que juegan en la primera. Entonces también, con lo que te digo de que nos vaya bien y todo eso, también motiva a las más chicas, se les nota que quieren jugar en primera. Entonces siempre ves como son las más chicas que nos miran a nosotras. Y bueno, es lo que nosotras tenemos que también tener en cuenta para ser un ejemplo para ellas. Porque ellas nos miran. Bien, y en lo que es la conformación del cuerpo técnico, sé que tienen un técnico nuevo, ¿puede ser para esta nueva temporada que ha comenzado el último día lunes? Sí, ahora empezó Willy Shikendant, es un ex jugador de los Leones. Y bueno, la verdad que es un privilegio tenerlo. Ya lo tuvimos en el club hace unos años. Pero ahora tenerlo como director técnico, la verdad que... Es un lujo, ¿no? Sí, es un lujo tenerlo. Es comenzar ya con una diferencia a favor, con un plus. Claro, él tiene un millón de experiencias para contarnos, para enseñarnos. Sabe mucho de hockey, así que estamos re contentos con él. Y también con el PF, con Rodrigo Castillo, que es el mejor de todos. O sea, nos entrena un montón, no nos deja pasar buena por más que nos quejemos. Y siempre está atenta a nosotras. En un momento no teníamos entrenador y era él el que se encargaba de nosotras. Así que, por suerte, tenemos gente... Estuvo en las malas, diríamos. Sí, sí, tenemos gente que nos apoya siempre, pase lo que pase. Bueno, y digo también, siguiendo quizás en la misma línea de Santiago Fuentes, ¿no? Por esto que decís, de un entrenador que tiene también su experiencia. Y un Santiago Fuentes, que en su momento también, imagino, fue muy importante para conseguir lo que se logró. Sí, yo siento que Santi formó una gran base en el club. Hizo cosas muy importantes en el club. Y yo lo aprecio mucho. Y bueno, él ahora está en Alemania. En Alemania está, ¿no? Sí, está en un club de Alemania. Y bueno, nosotros veníamos de una base fuerte de él. Entrenábamos mucho. Nos metió una intensidad de él que la tiene él. Sí, entonces, también es un desafío para el nuevo entrenador. Porque nosotras, obviamente, le vamos a exigir. Porque nos gusta. Y es algo que es difícil. Pero bueno, yo siento que Willy es una persona súper indicada para estar hoy a donde está. ¿Y cuándo sería el comienzo, entonces, del campeonato? ¿Cuál sería la fecha que por lo menos se piensa? Más o menos, 17 de febrero aproximadamente. ¿Alta nada? Nada. ¿En un poquito tiempo? Nada, pero bueno, que ahí a que eso pase, yo estoy cruzando los dedos, ojalá. Pero bueno, no sabemos nada. Bueno, pero como no falta tanto, quizás sí. Ojalá. Y no se complica tanto. Y lo que se va a jugar, igual seguramente, sin gente, sin público, y cuidando también mucho el tema de la salud y de los viajes. Imagino, ya conocen algo de cómo será por ahí para tener que viajar a Córdoba para jugar el partido. Si van a ir todas juntas, si van a ir separadas en diferentes autos. No conozco mucho el tema de los protocolos, pero no sé si haremos como una burbuja del equipo se mantenga junto, barbijo, alcohol, declaraciones juradas y todo eso. O si nos mantendremos por separado, la verdad, no hay mucho que haya salido, así que yo más o menos, suponiendo por lo que hacen las leonas y demás, puedo llegar a decir eso. El protocolo sería eso. Sí. Es un deporte de contacto, pero también, digo, es como el fútbol, y hasta quizás un poquito menos, en realidad, ¿no? Sí, sí. Hay equipos que son un poco más rústicos, que te rozan más, y otros que no. Depende bien del rival y de cómo juegues vos también. Pero siempre, siempre vas a tener un poquito de físico, obvio. Bien, ¿y se puede soñar con el ascenso, Diego, para volver a hacer lo que se hizo en el 2018, repetirlo en este 2021? Yo creo que sí. O sea, siento que es un equipo súper capaz, que si lo hicimos una vez podemos hacerlo dos. Que tenemos mucha experiencia de las más grandes, un montón de valores y de cosas buenas de las más chicas. Y que, nada, yo siento que si lo hicimos una vez, se puede dos. Y además tenemos buen entrenador, tenemos buen físico, vamos al gimnasio. Están bien, dirías. Sí, yo siento que estamos bien. No quiero hablar de más, pero siento que estamos bien. Bien, ¿y contra quién sería? ¿El comienzo, ya saben? No, ni nada. ¿La fecha 1? No, no hay ningún fixture. ¿El fixture no se sabe todavía? No, está bien. Pero el formato del torneo sería similar al de los últimos años. Sí, al principio había salido, el año pasado había salido un torneo que iba a ser como un torneo de amistosos, sin ascensos ni descensos. A ningún club le gustó, a ninguno. No. Porque... Parece el fútbol, ya. Claro, te hace mucha desventaja. Sin promedio y parece que no se juega por nada. Tal cual. Entonces muchos clubes mandaron, el Carlos Paz incluido, mandaron cartas negándose y, bueno, concluyeron en hacer el torneo de verano con ascensos y descensos, como un torneo normal. Pero bueno. Con competencia. Sí, con competencia, de verdad. Bien, Fede, ya para el final, si querés, ahí tenés la cámara para saludar y también para desear mucha suerte a vos y a tus compañeras y a la comisión también, que sé que trabaja hace muchos años para que el hockey hoy esté en el lugar que tiene que estar. Bueno, un saludo a todos los que me estén viendo y a todos los del club que entrenemos, que no perdamos las ganas y que ya va a venir cosas buenas. Bien, Fede, muchas gracias. A vos. Un gusto por estar con vos acá. Bien, ahí teníamos entonces la presencia acá de la jugadora de hockey del Carlos Paz Rugby Club, Federica Turina, muy joven ella, pero ya una de las mujeres importantes que tiene el equipo de hockey de nuestra ciudad, pensando ya en lo que va a ser en los próximos días de este corriente mes de febrero, el inicio ya del torneo. Momento de hacer la segunda pausa del programa y después información del fútbol de Carlos Paz, junto con Lautaro, en este caso de Atlético, vamos a hablar también de Independiente del Barrio Playa de Oro.